Para mí cuidar es algo que nos sale innato, es algo que llevamos dentro de nosotras. Lo que hacemos, por ejemplo, aquí en nuestra UCI neonatal es adaptarnos mucho a los niños y a sus padres, a las familias. Lo que intentamos es empoderarlos en los cuidados de su hijo, empezamos enseñándoles todos los cuidados que necesita, al principio con nuestra ayuda y luego poquito a poco que sean ellos los que vayan haciendo todo. Respetamos también siempre el estado del niño, cuando está dormido nunca lo tocamos, cuando está despierto lo activamos y así poquito a poco lo que queremos es humanizar estos cuidados. Tenemos un papel muy importante en el vínculo con las familias, siempre que podemos intentamos que puedan cogerlo, que puedan hacer piel con piel, es algo fundamental en la UCI neonatal, pero tenemos también las cámaras, que es algo que también puede ayudar a fomentar un poquito el vínculo con los familiares que no pueden venir aquí a la unidad. En definitiva es conseguir que las familias se sientan como si estuvieran en casa.